¡Hola, babies! Bienvenidos a Resident Evil jugando con Meli. Si te gusta este capítulo y quieres que Meli siga jugando, recuerda darle like, porque si llegamos a los 10, Meli va a seguir jugando. Ahora sí te dejo con Cedric y los chuchos. ¡Hola, babies! Bienvenidos a Resident Evil 1. Bienvenidos al comienzo de la historia, del clásico. Sí, hay un ojito mirándonos. Sí, sí. Un ojito... Un ojito guiño. Un ojito humano. Parece humano. Es un ojito. Es un ojito. Nueva partida. ¡Oh! Tiene bolsas de título y todo, ¿eh? Pregunta, ¿cómo quieres que sea el juego? Así como bebés, para bebés. Dice, como escalar una montaña gratificante, pero que requiera un gran esfuerzo. ¡No! ¿Quién haría eso? Como una excursión por el campo. Buen ejercicio, pero que no me canse demasiado. Quiero que sea como una canción de los vaquillardigans. Somos náufragos. Como dar un paseo en un domingo. Ideal para relajarme y disfrutar del día. ¡Ah, yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! ¡Díganme que sí! ¡No sean así! ¡Digan todos sí! Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, todos dijeron que sí. Yo no quería, pero bueno, a la insistencia de todos los chicos. Meli quería un desafío, pero... Yo quería el de la montaña gigante. El de la montaña gigante. Efe del chat. Igual, chicos... No tenía zombies, este modo, ¿viste? Tenía rana Renet, Kermit. Claro. Gritando, usando los bracitos. Trayéndote golosinas. Pero igual, yo me asusto con todo, así que venga. No importa. No es necesario. ¡Aprobado! ¡Giii! ¡Uh, ese no es Leon! No, es Chris Redfield. ¡Ah, no te conozco, Chris! Puedes apretar para los costados y... ¡No! No quiero ser una chica. Una chica se lleva siempre a la peor parte en los juegos de terror. ¿No querés ser Jill Valentine o Jill Valentine? ¿Los dos son Chris? Este es el personaje original, digamos. Sí. Y el otro es como un cambio... no sé. Con esteroides. Claro, digamos que no es él. Está más musculoso este que este. Sí, sí. Pues vamos con él. ¿Vamos con él? ¡Sí! Y con la versión... Con la versión masado. ¡Sí! Vamos con él. ¡Chris! Hay una diferencia, me acuerdo, entre uno y otro. No sé cuál sería. ¿Que uno está más fuerte que el otro? Sí, creo que... El equipo está volando alrededor de la zona de la cinta, situada en la ciudad de Raccoon Raccoon, donde estamos buscando el helicóptero de nuestros compatriotes, Bravo Team. Disappeared durante el medio de su misión. ¿Has visto? ¿Cómo se han visto? No, no. No, no. Bizarre casos de murder que se han ocurrió recién en Raccoon City. Hay reportes de acuerdos de familias que se han atacado a un grupo de cerca de diez personas. Los víctimas fueron, aparentemente, muestran. El equipo Bravo fue enviado para investigar, pero perdimos contacto. El helicóptero Bravo fue un derelicto. Siguiente por el cuerpo permanente de Kevin. ¿Tiene dos? Ah, no, ha sido el internet. ¿Cómo lo harán, no? A esa serie. Ya estamos los cuatro, creo, ¿no? Del principio. La verdad es que debe ser mucha, pero mucha tensión. Siento que los zombies son como los mosquitos. O los que vienen y te silpan, pero no te comen. ¡Eso es un perro! Sí, los perros somos. Son dos perros. Cuatro perros. Son muy chiquitos, Mati. No, ¿se imaginan que esos perros se conviertan en perros zombies? Ay, no, yo no podría, no sé, ¿podrían matar a Lunita Zombie? ¡Lunita Zombie! ¡No! ¿Por qué, pirulais? ¡Ay, me cae en ese hombre! ¡No, no, 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 no! No sabemos dónde está Barry. No sabemos dónde está Barry. Barry no está. ¿Están todos bien? Barry. ¿Dónde está Barry? Uy, Barry me hace acordar a Alan Wake. ¡No! ¡Alan Wake! ¿Qué fue eso? ¿Dónde entraron? Voy a ir y verlo. Bien, Jill y yo nos quedaremos en seguridad de esta área. Yo creo que no deberíamos separarnos, ¿eh? Take care. Ya. No sé qué iba a decir, que iba a ir conmigo. ¡Oh! No es una buena idea separarnos, ¿eh? Y la puerta se abre. ¡Ah! Ya me puedo mover. Pero no muevo la cámara, ¿no? No, no muevé la cámara. ¿No puedo mover la cámara? Las cámaras acá son fijas. ¿Son fijas? Sí. ¡Ay, qué extraño es esto! Esto es muy... ¡Ay, mira el piso! Es el típico piso de cocina. ¡Qué feo piso para una sala tan bonita, digo! ¿Piso ajedrezado? A ver, señor Chris. Che, te dejaste algo en la mesa, ¿eh? Un cenicero, pero no fumo. Chris es un chico sano. Él cuida sus pulmones. ¡Ay, a ver! ¡Es un chocho! ¡Es un chocho in ribbons! ¡Vamos! Es un chocho de marca. No, no, no es un chocho. Mati, no es cinta. Yo sé... Yo sé... Yo sé que es un chocho cuando lo veo. ¡Claro! Yo sé reconocer un chocho de calidad. Y eso es un chocho. Vamos, Chris. Vamos a ver qué personalidad tienes, amigo. A ver si nos caemos bien o vamos a pasar todo este juego odiándonos. ¿Ves? A ver. Creo que la diferencia que había, que mirad, te la tendría que haber dicho antes, es que Chris empieza solo con un cuchillo. En cambio... ¿Cuerpo a cuerpo? En cambio... ¡Qué locura! ¡No lo quiero ver de abajo y no puedo hacer la vuelta! Quiero ver tu trasero. No, no vas a verlo. No, no, mires. Es mío. Ahí está. A ver... ¡Ay! Que habrá al final del pasillo. ¿Estoy al final del pasillo? Está llegando al final del pasillo. Una puerta a la izquierda. ¿La puerta a la izquierda se abre? ¡No! Está cerrada. Está cerrada. La cerradura tiene... La cerradura tiene grabada el emblema de una armadura. ¿Por qué le pones a vos? ¡Hola! ¿Dónde está Barry? ¿A quién estamos buscando? ¿A Barry, no? Sí, estamos explorando el lugar. Vamos a Cuchi, ¿eh? Sí, vamos a Cuchi. ¿Por qué le hacemos, Mati? Y es que la chica tenía arma. Pero la chica no tiene ningún sentimiento por nosotros. No nos quiso acompañar. Cualquier chica nos acompañaría y nos cuidaría. La cerradura tiene grabada el emblema de una espada. ¿Y qué quieres que haga? ¿Una fiesta? ¡Ábrete! La espada y el escudo. Estamos en Pokémon, de repente. Bueno. No voy a poder abrir esa puerta. ¿El ascensor? ¿Hay un ascensor? Es un ascensor. Pero no parece que se pueda entrar desde esta planta. Ah, vamos a mandar. Acá había un escudo. En esta puerta salimos. ¿Y en esa puerta? Está cerrada por dentro. Entonces, esta era, ¿no? ¿Y esta puerta? Era donde venimos. ¿Y no había más para el otro lado? Teníamos un yoyo. No abrirá eso, ¿no? El yoyo es una cinta que te sirve para guardar partida. Tenemos el emblema del escudo. ¡Emblema del escudo! Señala el objeto en la pantalla. De estado y selecciona el comando examinar para que se muestre la descripción del mismo. Y no podemos agarrar el escudo que está arriba. ¿Hay una marca donde solía estar el emblema? No, solamente podemos agarrar. ¿Cómo lo agarramos? El escudo. El escudo. ¿Quiere probar a abrir la puerta del escudo? Sí, supongo que vamos a tener que ir sí o sí por ahí. Siga derecho, siga derecho. No se meta en esa, siga derecho. ¡Ah, y más camino! Sí, ya no estoy acostumbrada a estos juegos. Este vendría a ser un juego retro, ¿sí o no? Sí, pero este es un remake. ¡Uy! Cuando vi esta escena por primera vez, casi me da algo. ¿Ah, sí? Casi largo el juego. ¡Ay, no, no! Algo le pasa a tu ojito. Me voy. ¿Dónde está el baño? No, te pasaste. Te pasaste de puerta. ¿Qué es esa? ¿Te tengo que entrar? ¡Uh, uh, uh! Y ahí tenés que escapar. O pelear con él. ¡Pero peleo con él! ¿Peleas con él? Sí. ¿Sabe pelear? Yo soy cobarde. Yo soy muy valiente. Esperá, apriete los botones y sepa con qué pega siquiera. Ay, se aprende en el camino, Mati. Uno no está por la vida luchando a pelear a cuchillo. A ver, peleo a cuchillo. ¿Qué es esto? Sí, el inventario. Ajá. Con un botón te pones en posición, voy a pelear. Y con el otro pego. Y con el otro pegas. Está... Mírame, qué sexy. ¡Chuchu! ¡Pero apunta al zombie! ¡Chuchu, ven acá! ¿Dónde está? ¡Chuchu se fue! ¿Chuchu se fue? ¡Chuchu se fue! ¡Chuchu no está! ¡Ay, no! Le dejó cabeza. Pues yo lo escucho ahí. Yo también lo escucho. ¡Chuchu! ¡Uy! ¡Chuchu! 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 ¡Nooo! ¿Quién masticó a quién? ¡Chuchu! ¡Fuera, Chuchu! ¡Fuera! ¡Aléjate! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Pero no me defiendo! Creo que me tengo que... Tengo que escapar de los chuchos, ¿eh? Pues la otra tenía una pistola. La otra le pegaba un par de tiros y lo mataba. ¡A ver acá! ¡Ven acá, Chuchu! ¿Vendrá? ¿O no? Sí, cómo que no. Y bueno, porque como cambió de cámara, por ahí Chuchu es tímido y no quiere... ¡Ay, Chuchu! ¡Ay, Chuchu! ¡Ay, Chuchu! ¡Aprende, apénde, botones! ¡Aprende, botones! Ahí está, para abajo, para arriba. Ah, mira, puedes para arriba, para... Claro, puedo acá atravesarle sus cositas y cortar una arteria principal que está justo detrás de sus bolitas. O acá, la arteria principal que está arriba de su pescueso. Venga. Listo. Easy. ¿Cómo estarás de vida? No sé. Tiene algo entre las manos. Ah, sí que tenía. Es una filmación de Kenneth. Necesitaría un video o un proyector para verla. Che, por ahí es un video así, prohibido. No deberíamos verlo. Íntimo de él. Claro. Más vale que informe a Wesker. Ah, volvemos nomás. Tenés que volver para informarle a Wesker de lo que descubriste. ¿Wesker? ¿Jill? Nos abandonaron, Mati. ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se ha metido todo el mundo? Nos acaban de abandonar como cuando abandonaron a Sid en la Era del Hielo. Creo que nosotros somos Sid. Qué comparación. Oh, ¿en serio? Oh, ahora sí. Ay, no. Ahora tenemos pistolita. ¿Por qué? ¿Por qué esa manía de tener disparos limitados? ¿Por qué no es como en la vida real? ¿La vida es real? Mati es un juego de terror. Ponga la seriedad, por favor. Ay, Dios. La vida real es como Borderlands. Me acuerdo en Borderlands la pistolita legendaria que tenía balas infinitas. Oh, ¿sí te imaginás? Era la pistolita ideal para Meli. Para Melis. ¡Borderlands! Vamos, 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 vamos. Vamos, Cedric. ¿Qué? ¿Cedric le dijo? Es que es verdadero nombre Cedric. Solo que cuando él se fue a anotar, acá a la armada notaron mal. Y lo anotaron con otro nombre. Él me acaba de decir, acá en secretillo, me llamo Cedric. Bueno. Me gustan los patos, me dijo también. No sé por qué. Raro, chicos. ¿Le gustan los patos? No sé, Mati. Yo converso con mis personajes. Los babies ya más o menos saben eso. Así que. Cuando uno entre las aventuras de Mema, tiene que saber que viene Chucho 2. Basta, Chucho, no sé apuntar. Ay, Dios. No, esto era Chachi. ¿Chachi? Sí. No me gusta. No me gusta. Chachi quiere. Pero Chachi no lo puedo apuntar. ¡Chachi, déjame! ¡Chachi! ¡Chachi! ¡Qué Chachi! Ahí está. Ahí lo puedo apuntar mejor. Vamos, apúntelo bien. ¿No has escuchado sobre el coronavirus? Claro, un metro de distancia. ¡Chachi! ¡Ay, no! ¡Chachi! No, no me gusta. No puedo usar el arma acá. ¡Fue, Chachi! ¡Qué asco! ¡Qué asco! No, ya está Sagar Rambler. Eso no es bueno, ¿eh? ¿Vos te acordás todas las veces que le tuviste que pegar con el cuchillo? Porque no la apunté bien. ¡Dios Santo de la cámara! ¡Le salió voz de hombre! ¡Le salió el hombre de nuevo a él! ¡Marty! ¡No, la testosterona! ¡Pero es que es Martin acá! ¡Poné una mujer en boobies ahí encima! ¡Señora, tápese! ¡Por favor! ¡Va a alterar a Chacho! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Basa, basta! ¡Bien, justo! ¡Qué bueno! ¡Me sorprendió! ¿Vio? Tenemos el... ¡Para, para, para! Esa estatua, esa estatua. Esta, la de la Bubi. Esta no. ¿No? No. ¡Oh! ¿Me empujaste? Con un solo hombro porque estoy con la costilla rota. ¡Ah, cierto! Tendrías que guardar partida, ¿eh? ¿Dónde se guarda? En la habitación de abajo. Tendrías que bajar. ¿Por acá? ¡Ah, estoy volviendo, Martin! Sí, para guardar. ¿En serio? ¿No hay otro guardado por acá? ¡Pobre! Duele su tripita. ¿Dónde el baño? ¡Ay, Dios! ¡El baño! Creo que estaba en esa puerta. ¡Ay, no! ¡Me duele la tripeta! ¿Dónde hay un baño acá? ¿Dónde hay un baño? Yo no me debí comer lo que estaba comiendo Chachi. No. No debí seguir comiéndome a Kenneth. No debí seguir comiéndome a Kenneth. Acá. A la derecha, a la derecha. ¡Ay, el baño, por favor! Esto no es un baño. ¿Cómo dijo? Que ya hablé con él. Él me dijo en secretillo que su verdadero nombre es Cedric y le gustan los patos. Me dijo que el que le gustan los patos es importante en la tema del juego. A ver, que recuerde eso. Y que quiero un baño. ¿Podés ir para allá abajo? ¡Ay, el baño! ¡Corre, Chris! ¡Corre, Cedric! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Cedric, vamos! Creo que es el baño. Y alguien la está pasando mal. ¡Mi señora está bien! Necesita papel. Pero primero se asustó, Meli, ¿eh? Ahora se está riendo. A ver, chicos. Ustedes cuando entran a un baño público y alguien grita así dentro del baño, ¿los asustan? ¡Pobre señora! ¿Qué le pasa? Me preguntó que habrá al otro lado de la puerta. ¡Ay, ay, 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 ay! A la izquierda y derecha de la puerta hay unas marcas octogonales. ¡Ay, ay, 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 ay! Está ocupado el baño. ¿Usted puede irnos para allá? ¡Pobre tipo! No, 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 para. ¿Pero por qué no fuimos? De ahí venís. ¡Ay, Dios! Odio las cámaras. No me gustan las cámaras. ¡No! ¡De ahí vengo! Tenías razón. Perdón, perdón. No me confunda. ¡Me confunde, me confunde! Chicos, la está pasando muy mal, Cedric, en serio. Encontró el único baño del lugar y hay una mujer adentro. ¡Oh, Dios santo! ¿Dónde está el baño? ¡Qué horrible! Esto lo debería llamarse Resident Evil. Lo debería llamarse buscando el baño. Sufriendo por un baño. Sufriendo por un baño. ¡Ay, porque me cambié a Kenneth! Está cerrado. Tiene de un casco. Tenemos que encontrar emblemas, ¿no? Tenemos uno que es el del escudo. Sí. Pero hasta ahora no encontramos ninguna puerta que sea del escudo. Otra señora desnuda. Antes vimos boobies, ahora... Vemos... Trasero. A ver, no. ¿Por qué boobies, eh? Una boobie también se le escapa. Sí. ¡Ups! Se me cayó la toalla de ese lado. ¿Qué hay por acá? Ah, mira, se lo puedo mover. Vamos, yo sé que se duele, pero... Aguanta, aguanta. Ahí va. Espera, que mira que hay una puerta. Está cerrada. De la espada. Igual que la que estaba arriba. Bajate, bajate, Cedric. Vamos por ahí. Que se ve muy bonito. Bueno, han guardado todas las cosas muy bien guardadas. Una espeluznante pintura de la mansión. Ah, mirá, pensé que era una puerta. Uy, mirá, pero sigue. Uy, encontraste algo. Solo son pinturas. Otra daga. Otro puñal. Mire todo, eh. Que no se le escape nada. Solo son pinturas. Ok. Cedric quiere un baño, Mati. No quiere pinturas. Ya pasó el... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Chucho! ¡No! ¡Oh, no! ¡Esto es chichi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Gastaste un puñal. ¿Se volverá a levantar? ¡Sí! ¡Se levantó! ¡A la cabeza! ¡Chichi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chichi! 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 ¡Vamos! ¡Chichi! ¡Pasa! ¡Eso! ¡Muy bien! Espere. ¿Cómo maneja el cuchillo esa Meli? ¡Dios santo! Allá hay otra puerta. También podemos subir. La puertita es chiquita. Mati, le duele la tripita. Ah, por acá venimos. De ahí venías. Está cerrada. Tiene emblema de un casco. Ah, ya lo habíamos visto eso. Sí. Escalera, entonces. No hay nada más. ¿No podemos irnos? A ver. No, no, mala idea. Ay. No, no. Que no te mate. Que no te mate. Vamos. ¡Odio esta cámara! ¡No te rías! Vamos. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Vamos. Pégale igual. Pégale igual. No, ya está. Está sangrando. Ay, ¿dónde está el baño? Pobre. Le duele de una forma la tripita acá. Pobre. Pobre. ¿Es delante? ¿No tenías algo? Ay, Mati. No tiene consideración con el pobre hombre usted. Uy, sí, mira. ¿Qué es eso? ¿Es una puerta? Es una puerta misteriosa. Uy, se ha listo afuera. No creo. Creo que Cedric no va a hacer sus cositas afuera. A la intemperie, ¿no? No. Pero ahí tiene privacidad. Mire, a ver si lo podemos... Ay, no. La cámara. A ver. A ver si... Mire, mira la carita de Dolores Tripita. Vale, tú vuele. Pero acaba de haber perros. No. Chicos, este juego es muy difícil. No se mueve la cámara. Perdón, me cuesta mucho que no se mueva. Está cerrada por dentro. Claro, el muerto lo cerró. Ah, podés tirar la... Sí. La estatua, ¿no? Muy bien. Vale, empuja, empuja, empuja. Claro, ¿no? Porque el hombre no puede estirarse un poquito. No, no puedo. Tengo que romper las cosas. ¿Y ahora sí me puedo tirar? No, no puedo. ¿Cómo bajaba? ¿Tiene idea? Sí, por la puerta. Grande. Ah, mira acá. Era acá. Mira. Oh, quema azul. Quema azul, sí. Quema azul. ¿Y como para qué? ¿Cómo para qué, no? ¿Por qué no recuerdo esta parte? ¿Esta parte? No, yo tampoco la recuerdo. ¿Dónde estaba? ¡Uy! ¡Otro chucho! Agarro las plantitas verdes. Dentro hay un cuervo muerto. Oh. No puedo agarrar las plantas, es muy difícil. Ahí está. No puedes llevar más objetos, solamente podés llevar seis objetos. Y bueno, pero ¿puedo comerme la planta? Supongo. Qué raro que ese zombie no me saltó, ¿no? No. No saltó el loquito. No saltó chuchín. Sí, sí, la verde te cura. Con tres plantas te curás completo. Si mal no recuerdo. Hay un espejón, espejito, espejón. Dime quién es el más bonito. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. ¡Ay, chuchos! Este es más grande. ¡Qué raro! ¿Por qué se ve así? De repente se ve... Pensé que tu personaje había cambiado. ¿No se había puesto viejo? Claro, de repente. No, 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 terminá de matarlo ahí en el piso. Aprovechá que está en el piso. No sé cómo matarlo en el piso. ¿Cómo que no? Si vos pegaste para abajo. Eso, ahí. A ver, acercate un poquito más. Ahí, a ver. No, parece que ya no se levanta más. Matí, tejé al pobre hombre. Ya se murió. Me encanta. Abrolos. ¡Qué raro! Dios, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto? ¡Uy, algo brilla! ¡Uy, flecha de oro! ¡Uy! Puedo agarrar muy poquitas cosas. Un cargador de balitas. Aseguro que vaya a poder con balas. Vaya con lo que le quede más cómodo ahora. ¡Le he abierto! ¡Oh, la abrimos! Debe ser con el escudo. No nos dijo nada, pero... Coreografía de los Backstreet Boys en Residencia. ¿Viste? ¡Ah, mira, salimos por acá! Cedric está a punto de tirarse de este balcón. De acá veníamos. ¡Ah, nos fuimos por acá! Mira, ahí tenés una plantita. ¡Ah, que tampoco podés llevarte! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Escudo! 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 Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¡Córrale! No sé correr. ¡Mosquito! ¡Fuera, mosquito! ¡Ay! ¡No me hizo nada! ¡Me asustó por gusto! Ay, cuando pises eso, cuidado. Pero tengo que pisarlo. ¿Qué me queda? Píselo y corra para un costado. ¡Ay! Hay una llave ahí. Sí. Agárralo de un costadito. De un costadito. Ahí está. Que aquel que encuentre este emblema consiga la paz eterna. ¿No puedes llevar a los objetos? Dale, agarra el coso. No molestes. Sí, sí, sí. Ya tengo espacio. Cuidado, eh. Cuidado. ¡Uy! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Me estoy moviendo! ¡No! ¡No! ¡Me estoy moviendo, Mati! ¡No creo que no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Esa no me la esperaba! Es cinemática. No, no. No es cinemática un cuerno. Cuidado para allá, ¿no? Es cinemática porque no me podía mover. ¿Qué va a hacer? Volvé a poner, volvé a poner la... la llave. Es cinemática. No me podía mover, en serio. ¿Cómo voy a salir de acá? No puedo salir. Está muy difícil. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué lógica? Podrías pensar que la punta de una flecha va a ir en una lápida. ¿En cuál? Va a ir en una lápida. ¿Buscarla? Allá. ¡Ay! Pero también... Nosotros no llegamos acá. Y usted me dijo, ya recorrí todo. Sí, llegamos. Mirá. No era tan difícil tampoco. Hay que explorar bien. Hay un ángel grabado en la piedra. Tiene una muesca en forma de la punta de una flecha. ¡Che! No era tan complicado. Venga, ponga ahí la punta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¿Qué hizo ese ruido? Mati está entrando a una tumba. Obviamente van a ver muertos. Despacio. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? ¿El hombre? Chachi. Él. El protagonista. Ah, Cedric. Cedric. Vamos, Cedric. Despacito. Creo que Cedric ya se hizo encima porque ya no le dio la pancita. Ah, claro. Se comió los yuyos. Se comió los yuyos. ¿Vean, chicas? Le hizo fluir las cosas. Los yuyos hacen bien. Yuyos. Yuyos son espasto en muchos países, ¿saben? Es del fuego. ¿Por qué hay fuego dentro de un lugar de tumbas? Es una estatua de piedra con agujeros en lugar de ojos. Es una estatua de piedra con agujeros en ojos, nariz y boca. Uy, qué fea se ve esta. Es una estatua de piedra sin nariz. Es una estatua de piedra con un agujero en la boca. Y sí, en la boca uno tiene un agujero por dentro de la comida. ¿La comida va aquí? Sí. A ver, señor, que usted me dice que no revisó. A ver, vamos. La cadena se mueve. ¿A dónde conducirá? Uy, ¿por qué hay una tumba arriba con cadenas? Yo quiero que me entierren así. Las llamas son cada vez más grandes. De un momento a otro llegarán hasta aquí. ¿Qué? ¿Cuáles llamas? ¿Esas? Llegarán hasta aquí. No sé, Mati, pero usted le pone una bosa a mi pobre Cedric de no cerrar. El libro encaja perfectamente en la muesca. Ay, todo lo sorprendente de Cedric me cae bien. Ay, no, todo el sol. ¿Coger el libro de la maldición? No. ¿Por qué el libro de la maldición? No, no lo agarramos. Sí. A ver qué pasa si lo agarras. Nada. ¿Nada? Eh, y en el otro agarraste la llave y se te vino la vida abajo. A Cedric le acaba de caer la maldición. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Te has convertido en un G.I. Joe. ¡No! Revisa tus pantalones. Cris. Cedric. Cedric. Ha incrustado una llave en la cubierta trasera. ¿Quieres cogerla? Sí. ¡Oh! Se llama llave de la mansión. Llave de la mansión. Pero no es llave de la mansión hasta que no la examines. Tiene una espadita. ¡Oh! Ahora sí, examina. ¿Ah, sí? Sí, porque no va a cambiar de nombre hasta que no la examines. Tiene una espada grabada. Si vos te ibas con la llave así, llave de la mansión, no me ibas a abrir nada igual. Llave de la espada. ¡Wow! Debe ser esta. Espadita. ¿Quién? ¡Eso! Estoy súper... Me siento un niño pequeño en este momento. Es un niño pequeño. ¿Dónde está su chupete? ¿Dónde está mi chupón? ¿Dónde está mi mamila? Pero... Aquí no hay nada aparte de la cachiporra. De cachivaches. Está cerrado. Está cerrado por dentro. Esta puerta debe unir. Me juego a que esta puerta... ...debe ser de las que unen. Pues no. Uy, pero hay algo ahí. ¡Uy! ¿Pero qué es eso? Yo creo que acá no vamos a encontrar nada más. Así que vamos. Pero me gustaría llevarme eso. Pero no puede, Mati. Y, pero... Y si aparece algún zombie... ...me gasto todo... ¡Hola! ¿Me llamaste? ¡Hola! ¡Chucho! ¡Te quiero dar un besito! ¡Déjate rechar! ¡Así! ¿Ahora? Espera, ¿cómo apuntas? ¡No! 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 ¿Qué le haces a Chichi? ¿Chichi era ese? Ese es Chichi. Este ya no quiere más. Por recargar. Uy, quedaron cinco todavía. Para acá hay otro, ¿eh? ¡Venga para acá! ¡Uy, viene! ¡Viene Chuchu! Chuchu llega. Chuchu quiere amor. Chuchu quiere un abrachito. ¡Déjate! ¡Pero! ¡Uy! ¡Más de repente la cabeza! ¡Pobre Chuchu! ¿Ves? Usted se apunta bien con el arma. Aunque creo que es más divertido con el cuchillo. No, ¿no? ¿Si lo pones en el diamante? Me está llorando un ojito. Todavía me llora mi ojito derecho. Y lo que yo leí, y lo vi varias veces, y creí no equivocarme, que decía, no hay porno en la puerta. Yo también leí eso. Así que no puedo abrirla. No hay porno acá adentro, así que no me interesa y me voy a ir por otro lado. Pobre Cedric. Cedric quería una cosita para distraerse. Claro. Quería un momento de... Ah, mira. Pensé que aprenda un diamante. ¿En esa puerta? Sí. ¿Nada se ha abierto? Pues quiero entrar. Si le he abierto es porque quiero entrar Cedric, que resuena un poco. ¿Puedes elegir entre esto? ¿Puedes elegir entre un pedazo de madera? ¿O un sacacorcho? ¿O la caja? Pues en serio, tienes que elegir. No, quiero el otro. El sacacorcho. ¿Era un sacacorcho? El sacacorcho multitareas. No era por acá, ¿eh? No, no, no era por acá, ¿eh? Estás retrocediendo. ¿Acá? No, esa puerta está cerrada. ¿Acá? Heiber dice, buenas. Buenas, Heiber. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Acá no? No. Estamos jugando Resident Evil 1. Siga y pase de largo hasta el final. Oh, hasta el final. Dijeron porno y me invocaron, dice Heiber. Creo que era acá adentro. Es un sacacorchos esto, ¿eh? Acá, ¿no? Sí, ¿segura, segura? ¿Acá? Sí. Silbato para perros. Silbato para perros. Creo que nos va a ayudar, ¿eh? Nota arrugada. Oh, y el señor Spencer me ha pedido que esconda algo donde nadie pueda encontrarlo. Y se me ha ocurrido lo siguiente. Si pudiera conseguir que lo protegiese uno de los animales más peligrosos que tenemos aquí, como ese asqueroso perrito llamado Fifi, nadie podría acercarse. Según creo, el chucho se pasea... El chucho. Ok. Chicos, yo les decía que se llama un chucho. Usted se entiende con el juego. Es que Cedric me dijo, Cedric me dijo que se llama Cedric, que le gustan los patos y que acá se llaman chuchos. Que no le gustan los perros. Que no le gustan los perros. Es que a los perros le dicen chuchas. Se pasea por el ala oeste de la segunda planta y debería obedecer la llamada de un silbato para perros. Ahí es donde tú entras en acción. Supongo que eres el único que puede acercarse a ese hermoso perrito sin que termine contigo a dentelladas. Así que eres el indicado para ponerle este collar. El objeto que me confió el señor Spencer está escondido adentro. Eres la única persona a la que puedo encargárselo. Por supuesto, si lo haces, recibirás una recompensa. ¿Te acuerdas de aquella cosita que siempre has querido tener? ¿Qué cosita, Cris? No sé, chicos. ¿Cuál es esa cosita que siempre quisieron tener? Y encima te dice, a cambio de tus servicios. A cambio de tus servicios. Guiño, guiño. Cedric. Creo que puedo conseguir tela. Los dos saldríamos ganando. Uy, ese hombre es John Toleman. Pensé que era una chica. Ese John Toleman es todo un pillín. Es todo un pillo. Pues chicos, tenemos que vendernos por un cuñar de perros. Sí. Así es recién, Evil. Dice... Flojito y cooperando, Cedric, por favor. ¿A dónde va ahora? Y tenemos que bajar las escaleras. Porque todavía no bajamos las escaleras. Acá estaba Chucho. Acá estaba Chichi. ¿Tenés pasillo o tenés...? Tengo una planta. No, pero igual estás bien. Estoy bien. Estoy bien porque jugó Mati. Headshot. Disparo justo en la cabeza. Máquina de escribir. Máquina de escribir. Vamos. Querido diario. No puedo llevar unos objetos. Abrió una llave. Querido la máquina. A ver, deme. Me encaché. ¡Oh, tenés el cofre! Tenés el cofre. Podés dejar objetos ahí. ¿Esta casa? Sí. Puedo dejar las cintas para guardar. ¿Dónde estamos? El porno parece estar a punto de caerse. ¿Sigo adelante? Pues sí. Sí. Nosotros lo agarramos igual. En el aire lo agarramos al porno. Se está por caer. No. Se va a mojar. Uy. Apa, apa. Chucho, Chucho, Chucho. Chucho debe estar por acá. Pero voy a salir. ¿Va a ir por allá? Muy bien. Creo que sí. Oh, esa puerta. ¡Oh, Dios! Se abrió con todo. Y se cerró con todo. Me tiene encerrada esta puerta. Ah, no. Tengo pasillo. Ay, espera, espera. Dios santo. ¿Cuál era la puerta? Hay demasiadas puertas ahora ya. Voy a soñar con esto. ¿Qué es ese lugar? Ese cuadradito tan chiquito. Creo que era la ducha. Sí. Se veía como una ducha. Este es lugar nuevo. Tienes más cinta de guardado. Se puede oler en el aire. Adornos y figuritas. No hay nada que merezca la pena. Así que acá tengo una. No, no agarre eso. No lo agarre. Tengo un cuchillo también. El cuchillo sí, agarra. No te ocupa lugar en el inventario. ¿Tenés un solo espacio? Escopeta. Creo que debimos dejar en la pistola. Escopeta, Dios mío. Tranquilo, Mati. Ya empezamos. Con lo gordo. ¿En serio? No, eh. No, no, no. Yo estoy a cuchillito. No, 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 no. No. ¿Qué es este tipo de ducha? Qué horrible bañarse acá. No te quedes tanto mirando, amiguito. Creo que volviste a salir por la misma, ¿no? Mati, se me está por caer la ducha arriba. ¿Crees que voy a saber por dónde estoy saliendo? Yo solo salgo. ¿Te quedaste encerrado acá? Sí. Me quedé encerrado, chicos. ¿Es normal? No. Fin. Nos morimos de hambre. ¿Les ha pasado? Dios santo, ¿por qué deja que Meli juegue? Dios santo, que espero que el juego tenga contemplado que Meli está al mando. No. Ah, mirá, la escopeta. ¿Puedes volver a colocarla? Sí. Ah, déjela ahí entonces. ¿No? Sí, por eso, porque agarramos la escopeta, es que se cayó todo. Ah, mirá, y ahora sí. Claro, porque cuando agarras la escopeta es cuando te encierras. Cuando te pasa eso. Si quieres, podemos volver a intentarlo. O sea, bueno, bárbaro, porque... O sea, que nos equivoqué de fuerte. Porque acá lo único importante, lo único valioso es... ¿La escopeta? La escopeta. ¿Por qué? No sé. Porque después no vamos a poder volver acá. Eso es lo que yo entiendo. Para, para, para. Antes de salir... ¡Ah! ¡Tengo nervios! Tengo que hacerlo bien. Ay, Dios. Ay, es... La puerta no se abre. Mira. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Qué quieres que se haga? ¿Qué quieres que se haga? Bueno, entonces. Pues nos pasaremos el juego sin la escopeta. Ay. Por acá nos fuimos, pero por acá había un chucho. A ver cómo... Aquí no mataba. Bien. ¡Chucho! ¡No hagas eso! Tengo que mirarlo encima, desgraciado. Ay, no, chucho. 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 ¡Chucho! Chucho, deja de besarme. Ay, no. Eso, eso, eso. Pégale. En las costillas no. En las costillas no. En la cabeza. Cedric. ¿Por qué eres tan tonto? Ay, Dios santo. Bueno, creo que ya está muerto. Ay, Dios. ¿Pero por qué? Qué ganas. Encima creo que lo habíamos escuchado. Está cerrada. El emblema... Spencer está grabado en el... En el... En el pomo. Está cerrada. La cerrada tiene grabada. El emblema de la armadura. Y por acá estaba Chucho. No estará su primo. Su bebé. ¡Puerta! ¡No hagas eso, perrito! ¡Más, perrito! Acá los zombies no te contagian cuando te muerden, ¿no? ¡Ay, no! Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡No! ¡Me quiero morir sola! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Eso pasa cuando me dejan sola. Esto es culpa de Mati. No se preocupe, se vaya tranqui. Ya va a aparecer. Tranqui, tranqui. Por eso voy tranqui. Es un angelito, ¿no? No, 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 no. No, no, no me des besitos. No. ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Qué buen pitita, por favor! ¿Qué? ¿Qué? ¿Son insta-kill? ¿Qué? No, a mí me dieron como cinco mordidas. No son insta-kill. ¿Una vez que te agarra no te lo podés sacar de encima? ¿Ya me lo toqué? ¿Sí? ¿Y por qué yo no me lo pude sacar? Porque yo juego mejor. Ellos dicen todos. No, mentira. No sé. Justo te iba a decir que trates de no empujarlo así, pero... Ah, y ahí lo podés empujar del otro lado. Cedric se ha puesto inteligente. Mirá, yo te iba a decir que intentes eso. Pero... No creí que pudieras pasar para el otro lado, porque él se ve más alto que la puerta esa. Pero él es flexible, ¿eh? Hola, muchacha. Es el mapa de la mansión 1F. ¡Sí! Bueno, creo que de acá nada más. ¿Nada más? ¿La puerta? ¿La puerta que antes no se podía abrir? ¿No? Porque no te pedía, creo. ¡Oh, sí! ¡No! ¡No! Me dice Meli. ¡No! ¡Entra! ¡Uy, otro baño! ¿Por qué este piso? Mira cómo brilla el piso, me puedo ver. Sí. Se trata de esculturas y algo de cerámica. Todo está bien. Me asusté. ¡Melly se asustó! ¿Qué fue eso? Un pájaro que se rompió la pechuga contra el vidrio, creo, ¿no? Puede ser. ¡Melly se hizo pez! Aquí hay otro cosa para empujar, mire. Por algo será. ¿No hay nada ahí atrás? No, ¿no? Mira la cara de susto que tiene Cedric. La cara de estrés. ¿Qué está mirando? No quiero ver. A ver, para un cachito. Para un cachito. Enfócalo para acá. Mira, tiene... Tiene un micrófono. ¿Por qué no se pone en contacto con los suyos con micrófono? Porque si vino con un micrófono, los compañeros también tendrían que tener micrófono. Claro, pero no están. ¿De qué le sirve un micrófono? ¿En serio la cámara está arriba ahora? Dios santo. Tal vez consiga abrirla con una llave vieja. ¿Pruebo? ¿Con la que tengo? Ah, porque sí, mi amor. A ver, abra la puerta. Vamos. Muy bien, chiquillo. La llave no funcionó y se rompió. ¿Se rompió? No leí, no me engañé. No decía eso. Oh. Ojo, eh. Que no la vayan a matar. ¡No! ¡Métase de nuevo, muéste! ¡Ah, dale! ¡Ay, Dios! ¡Qué terrible! ¡Tara acá! El baño, el baño. ¡Ay, guácala! Esa agua está negra. Alguien estaba muy sucio. Alguien estaba muy cochinote. Creo que el grifo funciona. ¿Lo puedes prender? No. Prender. Abrir. ¡El baño! Vamos, todavía. Parece que no se le ha dado mucho uso. Y mucho papel higiénico, mira. Oh, ya está. Este es el paraíso. Esa es nuestra cita perfecta. Está lleno de agua sucia. ¿Quito el tapón? Sí. No, cinemática. No, 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 no. ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! Se había convertido en zombie en la ducha. ¿Y por qué se estaban bañando con ropa? Sí, ¿no? ¡Quiero mi cuchillo! ¡Ay, Dios! Che, era muy chiquito ese hombre para entrar en esa... ¡Uy! ¡Dale! ¡Dispare! ¡Dispare abajo! ¡Yo no sé disparar! ¡Dispare! ¡Yo no sé disparar! Bueno, basta entonces. ¡Basta entonces! ¡Mal chuque, batanes! ¡Mal chuque, batanes! ¡Ahí está! Dispare en el piso. ¡Flaca! 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 ¿Sangra? Sí, sangra. ¡Oh! ¡Llave vieja! ¡Ay! ¡Qué horrible hombre! ¿Quién le manda a estar ahí en la ducha? Igual yo no es Cedric el problema, él no sabe apuntar. Claro, Mary no se hace cargo. No. Acá es una cosa entre el que juega y el personaje que está siendo jugado. Hay que apoyarnos entre los dos. ¿Y esa puerta? Esa puerta te lleva a tu cita, se misteriosa. La ducha. Mira dónde estamos. Aproveche para guardar. ¿Para guardar acá? No sé. No, se guardaba acá. Ah, tiene razón. ¡Dispare, dispare, dispare! ¿Qué hizo? ¿Qué fue eso? Pero ya me dejaste entregado. Lo dejé exactamente donde entró el perro. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, Cedric! ¡Vale, por favor, Cedric, la que te tiró de la paga! Con la I es el inventario. Bueno, pero por la I... Tiene que haber un botón que sea para empujarlo al pichicho. Lo estamos jugando en fácil. No puede ser que sea insta-kill el perro. Lo estamos jugando para bebés. Oh, hemos llegado al final del video. Recuerda que si quieres seguir viendo las aventuras de Mel y Cedric y los chuchos, tenés que darle like a este video para llegar a los 10. Recuerda suscribirte. Y muchas gracias por ver nuestro contenido. ¡No! ¡Gracias!